Anabel va a pasear. ¡Sustén el pollito! Vamos a ir al parque para niños. Vamos a caminar un poquito. ¡Sustén el pollito! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Mira, Anabel! ¡Este es un tobogán! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡No tengas miel! ¡Sigamos! ¡Mira, Anabel! ¡Este es un arenero! ¡Siéntate! ¡Ya te voy a dar tu juguete! ¡Pero primero ponemos el gorrito! ¡Vamos a moldear con arena! ¡Ahora golpealo! ¡Funcionó! ¡Es la palma de una mano! ¡Sí, Anabel! ¡Tú también tienes palma en tus manos! ¡Golpéalo, Anabel! ¡Levantamos! ¡Este es un pie! ¡Sí! ¡Como los tuyos! ¡Eso era de comer, Anabel! ¡Ah! ¡Ja, Tú también! ¡Anabel! ¡Anabel! ¡Yá! ¡On y atú ¡Ni aпол ¡Gracias! Ahora tenemos que cambiar el pañal Siéntate Ahora tienes que dormir ¿Annabelle se durmió? Hay que recoger los juguetes ¡Gracias! ¡Gracias! No llores Annabelle ¿Otra vez estás llorando? Ven a mí ¡Gracias! 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 Aquí tienes tus juguetes ¡Mira! ¡Es un cerdito! ¡Una jirafa! ¡Una ballena! ¿Te gustó la jirafa? ¡Juega! Después vamos a pasear ¡Jejejejejeje! ¡Gracias! 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 Llevamos para el paseo una botella de leche y los pañales. Ven a mí. Siéntate. Toma el juguete. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!